Hola a todos chicos, mi nombre es Lizeth y hoy hablaremos de dos temas muy importantes. Aprenderemos sobre el back office y front office en el ámbito empresarial, considerando su importancia, funciones y en qué se diferencian uno de otro. Pero para poder empezar, ¿qué es o qué entendemos por back office? Back office o también conocido como gestión empresarial, es toda una serie de procesos y actividades orientadas netamente hacia áreas administrativas. Un aspecto importante que debemos considerar es que el back office se puede tercerizar de manera total o parcialmente y en algunas o varias organizaciones, este es considerado principalmente como un área de soporte. ¿Y por qué es importante el back office? Existen diversos motivos por el cual el back office es muy importante para tu organización. Entre los principales es porque es el motor de un negocio, incrementa la productividad, se encargan de manejar los inventarios, mejoran procedimientos establecidos en la organización. También se encargan de garantizar la calidad de los servicios que se ofrecen a los clientes. Organiza planillas y facturaciones y a su vez también llevan un debido control de inventarios, que nos sirve para poder tener un balance adecuado en nuestros almacenes. ¿Y qué áreas administrativas involucra el back office? El back office involucra diversas áreas que son en gran parte internas, como el área de recursos humanos, que realizan las contrataciones, relaciones laborales, entre otras funciones. Contabilidad y cobros, que se encarga de todo el área financiera como contabilidad y finanzas. Y las tecnologías de información que involucra el departamento de informática, entre otros. Hasta incluso se podría considerar el área de almacén. Entonces, ¿qué es front office o cómo podemos definir front office? El front office son todos los servicios netamente comerciales que se ofrecen al cliente. Estos provocan o generan ingresos directos a la empresa. Debido a que en la gran mayoría de casos en las que se ve implicado el front office, es en una comunicación directa con el cliente o conocidas por muchos como face to face, su principal deber y enfoque es en el cliente y poder satisfacer sus necesidades a fin de poder superar sus expectativas. Las áreas principales que se encuentran dentro del front office son las siguientes. Ventas, marketing, permiso al cliente y todas las operaciones comerciales. Siendo así, ¿en qué se diferencia el back office y el front office? El principal factor en el que se diferencian es en los objetivos de cada uno. Mientras que el back office busca contribuir en la administración de la empresa u organización, el front office busca incrementar las ventas y las demandas. Otra diferencia es el involucramiento principal. En el caso del back office se involucra directamente en los procesos empresariales. Y en el caso del front office se involucra directamente con los clientes y compradores. Y como ya anteriormente habíamos mencionado, cada uno de ellos desarrolla distintos departamentos o áreas. El back office considera la administración, finanzas, contabilidad, recursos humanos y almacén. Y el front office se involucra a ventas, marketing, operaciones comerciales y servicio al cliente. Después de haber dicho todo esto, es muy importante saber y haber comprendido que ninguno de los dos es mejor que el otro, ya que ambos se complementan para así poder brindar una óptima atención, servicio adecuado y completo a los clientes. Muchas gracias. 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 Gracias.